de espectáculos. Señor Alejandro Fernando, amigo, querido numerólogo, ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy contento, como siempre, de estar contigo y con todos ustedes, como cada viernes, a veces a la distancia, pero procuramos siempre estar aquí, puntuales, al servicio de todos. Gracias, amigo. ¿Y esta? ¿Cómo es de lo como lo llamamos? No, es de la Feria de Sevilla. Ah, ok. La Feria de Abril, cada año, hacen una portada. Entonces, van cambiando su portada de la Feria de Sevilla, que es maravillosa, la Feria de Abril. Es que, pues imagínate, traemos una influencia tan grande, entonces, si nosotros dicen que somos fiesteros, y bueno, en Sevilla se la pasan de fiesta todo el año, termina la Semana Santa y viene la fiesta de Abril. Entonces, hacen una portada, una obra de arte maravillosa, y pues cada año venden algunos souvenirs de cómo es la portada de la feria. Entonces, este año, pues esta fue la portada de la Feria de Sevilla. Ok. Entonces, esperemos el próximo año traer uno de la siguiente portada de la feria. Señor Alejandro Fernando, acaba de pasar el solsticio de verano, ¿estoy en lo correcto? Es correcto, y muchos lo llamaron el día más feliz del año. Eh, y no es solo el día más feliz del año, sino es el mes más feliz o donde hay mayor frecuencia. ¿Cómo no va a ser el día más feliz del año si es el día en que eh el día dura más que la noche? La luz vence a la oscuridad. Entonces, estamos conmemorando el solsticio, que es el enfrentamiento. La luz vence a las tinieblas, vence a la oscuridad. Eh, solsticio quiere decir sol quieto. Entonces, es decir, el sol se detiene y también nos está diciendo a nosotros detente justamente a mediados de año y haz una retrospección, un análisis. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué es lo que está por venir? Es un mes de luz, es un mes de esperanza, es un mes para decretar y pedir sobre todo felicidad, bienes materiales, gozo, eh, abundancia. Por eso nosotros pedimos elementos como la naranja, eh, las flores amarillas, el oro, la diamantina dorada, porque se trata de, eh, conmemorar y honrar al elemento solar, que es un instrumento divino. No hacemos adoración al sol, que quede claro, sino que reconocemos al sol como un instrumento de la divinidad. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser, eh, el día? Y yo no digo que es el día, es el mes de la esperanza, es el mes en el que les aconsejo planear, decretar, eh, cerrar ciclos, hacer un análisis, eh, en cuestión personal. Eh, esto surge, bueno, tenemos el día más triste del año también, tenemos el día más feliz, esto es un psicólogo que determina a través de cálculos matemáticos y por cuestiones climáticas, eh, por cuestiones, eh, de diferente índole, determina que son los meses o los días, pero también hay un tinte de mercadotecnia detrás de todo esto. Entonces, eh, se determina que es el día más feliz del año porque pues viene el verano, las vacaciones, los días son más largos, la luz vence a la oscuridad, entonces, eh, la temperatura, los cambios climáticos, entonces, se cree que todo esto repercute en el ánimo de las personas. Ok, y y si será, digo, porque el día más feliz del año y el méndigo tráfico que había hecho, yo veía a todo el mundo montándose la madre. Claro, pero para muchos llegó la lluvia después de una sequía intensa. Correcto. Recuerda que, y eso fue muy bonito y muy emotivo, de hecho, en los noticieros lo pasaron, que muchos eh lugareños en muchos estados eh agradecieron y estaban felices porque había llegado la lluvia y decían, no nos importa que se convierta en un huracán, pero necesitamos esta lluvia, cuidado, porque dijimos que este es el año de la furia de los cuatro elementos. Entonces, qué bueno que ya hay lluvia, qué bueno que se está eh está sucediendo todo esto, pero cuidado, aquí habíamos anunciado fenómenos muy tremendos y muy terribles en el mar y ya tenemos el azote del fuego, ya tuvimos el azote del viento, ahora viene el azote del agua, que se mezcla con el azote de la tierra. Entonces, al ser este solsticio de verano, este solsticio sí, trae muchas cosas positivas, pero también trae lo que los antiguos llamaban peste. Entonces, incremento de enfermedades, enfermedades respiratorias, el incremento de este mal que no vamos a mencionar, porque no lo vamos a invocar, pero que puede regresar en este periodo, malestares estomacales, y continuamos con las depresiones y las ansiedades. Entonces, cuidado, porque este solsticio está moviendo estos sentimientos. Entonces, hay que protegernos precisamente con los colores recomendados, naranjas, rojos, amarillos, colores vibrantes, que nos ayuden precisamente a combatir la cuestión negativa. O sea, ¿cuáles son los colores? A ver, ¿cuáles son los colores con los que nos tenemos que decir? Los colores recomendados para este verano son colores vibrantes, naranjas, amarillos, rojos, el color blanco. Entonces, para mantener en nosotros encendida precisamente esta luz que viene a derrotar la oscuridad. Entonces, si tienes familiares que están pasando por momentos de depresión muy fuertes o por situaciones negativas, bueno, trata un poco de vestir con estos colores, de tener estas flores, estos elementos en tu casa. Por ejemplo, las naranjas que ahorita están carísimas y un poquito feas, es muy difícil conseguir buena naranja ahorita, pero tratar de tener por lo menos de tres a seis naranjas frescas en el comedor de tu casa o en el frutero de tu casa o de tu cocina, porque la naranja representa precisamente la felicidad, representa la abundancia. Entonces, los cítricos también juegan un papel muy importante en este verano. Marisol Solano dice, te dice Alejandro Fernando, ¿podrías hablarnos sobre la noche de San Juan y qué rituales recomiendan realizar durante esta celebración? La noche de San Juan, bueno, esto viene a colación de el solsticio de verano. El solsticio de verano está vinculado a tradiciones celtas, a cuestiones de la religión wicca que llaman estas ceremonias marcadas que tienen llamadas como los sabbats. Entonces, es un momento importante en el que se conmemora la energía del sol. Las antiguas civilizaciones encendían hogueras y de hecho la costumbre de la noche de San Juan precisamente es encender hogueras y brincar sobre esas sobre esas hogueras. Digo, quien lo pueda hacer no es nada malo, pero la costumbre es encender una fogata y entonces empiezas a brincar sobre el fuego para que te purifique y para que te libere de cuestiones negativas. Se dice que a partir del solsticio de verano, los siete días que continúan entre ellos, la noche de San Juan, que es el día, la noche, perdón, del 23 de junio para amanecer el 24. O sea, del domingo para lunes. Exacto. La noche del 23, quien pueda, y esto con mucha precaución, porque los incendios siguen, continúan, podemos encender una pequeña hoguera o una vela y se recomienda escribir todo aquello, nuestros defectos, todo lo que queremos romper y dejar, lo escribimos y lo quemamos. Y si podemos hacer una hoguera y brincar o jugar alrededor de la hoguera, esto es un fuego purificador, es la representación del sol. De hecho, mucha gente se está juntando ahorita en Stonehenge, en Inglaterra, en estos monolitos, que por cierto, hubo un atentado terrible, precisamente porque son calendarios que marcan la actividad solar. Entonces, la noche de San Juan, se cree que todas las hierbas que tienen propiedades curativas, esa noche se potencializa el poder de la naturaleza y de las hierbas. Entonces, yo recomiendo tener romero, manzanilla, ruda, albácar, hierbas curativas, porque en esa noche se cree que sus propiedades se elevan mucho más. Es una noche en la que combate la luz contra la oscuridad, por eso es importante tener encendida una vela, una hoguera o la presencia del fuego, porque te va a limpiar incluso de cualquier daño que te hayan hecho en el pasado. Y estoy hablando de lo que muchos conocen como brujería. La noche de San Juan es muy importante porque hagan de cuenta que la celebración del solsticio continúa y se alarga. Entonces, fuego, velas, hogueras, flores amarillas, elementos que representan la purificación y la liberación.